La fecha es el 15 de agosto, es el lunes feriado. Vamos a estar aquí desde las 9 de la mañana hasta las 16 horas. Es una jornada donde integramos todos los talleres porque acá hay diferentes niveles. Vienen todos los participantes a trabajar todos juntos en Costura Solidaria, le llamamos nosotros porque trabajamos con materiales que generalmente son donados. Este año justamente vino una persona e hizo una donación de Polar y bueno, con otras telas que teníamos decidimos hacer unas colitas para el pelo, así que todo es para niños, bucitos y colitas. Se va a trabajar todos juntos y luego eso se dona. Es una actividad práctica como parte del programa de este taller. Todos los años hacemos algo. Este año vamos a hacer bucitos y colitas para niños, para repartir después en el Día del Niño. Esta actividad se llama Jornada Solidaria de Costura. Es el día lunes 15 de agosto desde las 9 de la mañana hasta las 16 horas. Todas juntas los participantes del taller trabajando aquí.